Tres fallecidos y cuatro heridos en un ataque en Elad, en el centro de Israel. Dos de los heridos se encuentran graves. Los asaltantes están en busca y captura. Según la policía, todo apunta a que habría sido un ataque terrorista. Los asesinatos coinciden con la celebración del Día de la Independencia. Las autoridades han pedido a los habitantes de Elad que permanezcan en sus casas o busquen refugio hasta que se dé con los responsables.